Bueno, ¿a quién hay que disparar? ¿Un político? ¿Un mafioso? No, no. El objetivo es este. Pero, ¿este es Messi? Exacto. Por eso hemos elegido este lugar. A tiro de piedra del Camp Nou. Se ve el césped perfectamente. Es que tenemos una final de copa contra el Barça dentro de poco. Y no podemos decirle más. Cuanta menos información tenga sobre nosotros, mejor. Hay que ser discretos. Pero en serio me están pidiendo que liquide a... ¡Messi! Que aquí no he hablado de matar. Basta con lesionarlo un poquito. Eso, apunte al ligamento o algo así. Con que esté con muletas el 13 de mayo nos basta. En un principio pensamos que lo lesionase a Morevita. Pero ¿pa' qué arriesgarse? Mejor ir a lo segundo. Está bien. Un negocio es un negocio. Pero tendrán que pagarme el doble de lo acordado. Es que tengo puesto a Messi en la Liga Fantástica de Marca. No te hagan falta. Es dinero bien invertido. Venga, dispare. Joder, que rápido. De no nos cambia este ritmo. No hay quien le pille. Nada. Yo me rindo. Tendrán que llamar a otro para hacer el trabajo. La verdad es que se nos ha ido de las manos. Recurrir a un matón. Lo que tenemos que hacer es confiar en nuestros jugadores. No hay quien le pille. No hay quien le pille.